Buenas noches, aquí estamos en la Ciudad del Alto. Aquí quiero denunciar a la comunidad internacional, a derechos humanos, que este golpe, la logia del pueblo de Bolivia, ha preparado contra Evo, contra el pueblo oprimido, contra este pueblo sufrido. Evo ha sido gobierno de los pobres, ahora están en camino con un golpe de Estado. Yo soy madre de familia, tengo hijos, y estoy temo por mi vida y por mis hijos, por mi familia. Estamos totalmente de miedo, pero al mismo tiempo también estamos aquí en el Alto, con una lucha, con un coraje, a ver si ellos van a ganar o nosotros vamos a ganar. Y solo quisiera subir, todo ya lo han tomado, los canales televisivos bolivianos, ATV, UNITEL, Canal 11, ya no están transmitiendo, ya no están a favor de nosotros, están a favor de la logia de los ricos, el pueblo está ahorita sufriendo, ya no tenemos voz. Por eso llamo a la comunidad internacional que se pronuncien por este pueblo, este es el verdadero pueblo, ellos no son el pueblo, dicen que son el pueblo, ellos son una logia de ricachos, empresarios, millonarios, que pueden pagar sicarios, que pueden comprar armas, han financiado este golpe. Pedimos auxilio a la comunidad internacional, por favor pronunciennos, este es el pueblo, este es el pueblo, ellos no son el pueblo.